¿Qué es eso? ¿Pasó ayer en el puñuelco? ¿Dónde está el puñuelco? ¿Dónde está el puñuelco? ¿Dónde está el puñuelco? ¿Qué es el puñuelco? El puñuelco, en inglés, es como en el parque que hay un niño aquí que venía acá y casi así Oh, Sisa Sisa, pues quedó el carro así como Sisa, así No se podía mover, quedó en medio, dicen ahí de la puneta Dijo que no quería que oliera a polvo adentro, a ver si es cierto cuando le cobre Vamos a poner un minuto, ya va a acabar